Comunidad Estudiantil del Servicio Nacional de Aprendizaje de Sena Barranca Bermeja protestó al frente de sus instalaciones ubicadas sobre la carrera 28 debido a que aseguran que no hay garantías para dejar estacionados sus motocicletas o vehículos cuando se disponen a estudiar. En este momento estamos realizando un plantón pacífico exigiendo las garantías para poder venir a formación de manera segura y tranquilo ya que nos venimos siendo afectados ya hace muchos meses por hurto de parte de nuestros vehículos incluso de los vehículos como tal y hemos pasado peticiones continuamente exigiendo que nos colaboren con la seguridad nos presten seguridad y nos han dado respuesta nula y pañitos de agua tibia. Los estudiantes señalan que en varias oportunidades han sido víctimas de hurto y desde las directivas del centro de aprendizaje no les responden. Exigiendo las garantías que el Sena nos debe ofrecer, las garantías de poder venir a formación que nosotros podemos dejar nuestros vehículos pues no lo podemos ingresar al parque de aeros como tal pero entonces esta zona es demasiadamente peligrosa ya se han robado varias motos de otras especialidades a un compañero se le robaron la autopartes, una llanta, amortiguador, se han robado CD-DIS el Sena por parte del Sena nos ha dado un espaldarazo por eso hacen el llamado a los administrativos para que les den garantías a la hora de estudiar y que les permitan estar tranquilos, piden vigilancia en la zona. Nosotros hemos pedido al Sena que nos haga acompañante por medio de la policía pero la policía viene y simplemente patrulla y sale y se va o sea, las motos aún así siguen acá nosotros la parqueamos en el sendero peatonal que sabemos que no es, no es el deber de ser porque es un sendero peatonal pero el parqueadero del lado de allá primero no cuenta con iluminación no cuenta con vigilancia o sea, nuestros vehículos quedan expuestos y aquí tenemos que saber algo, es nuestro patrimonio nosotros venimos a formarnos porque queremos un mejor futuro pero es triste encontrar que no tenemos las garantías no hay garantías para estudiar estamos pidiendo el apoyo de la institución pero la institución dice que no les compete a ellos básicamente nos deja el problema a nosotros y como yo lo estoy planteando hasta que no haya un muerto aquí tristemente no van a hacer nada. Los estudiantes piden a las autoridades y a las administrativas del Sena que den solución a esta problemática con el fin de no volver a tomar vías de hecho